¿Qué onda morros motores? Mi nombre es Diana It y en este momento, en este video te voy a contar una historia muy interesante y esta trata de uno de mis peores pedidos en motocicleta. Así que si te interesan las motos te recomiendo dar una vueltita por mi canal y suscribirte. Estaban desmantelando la camioneta se le juntaron un montón oh my god banda yo no puedo asegurar si se estaban llevando cosas de la camioneta o no la verdad ni quiero saberlo porque bueno, toda esta zona es conocida por compra y venta de autopartes, entonces yo prefiero evitarme esos temas y mejor no meterme ustedes saben como es aquí la onda en México, ¿no? bueno banda, les cuento que uno de mis peores pedidos en motocicleta fue un día trabajando en dominos, y si en dominos porque ay no, hay gente muy mañosa que dices, híjole ¿cómo es posible que haya tantas personas así, no? pero si te quedas así de mmmm... como ya les he platicado en otros videos, cuando tú trabajas en dominos pizza, pues te toca llevar varios pedidos en ruta y esos pedidos una vez que salen del área de preparación te los ponen así como en un estante en ese estante los repartidores así como van llegando por ejemplo, sábado y domingo que es... había muchísimos pedidos, no sé, ahorita suelen poner las pizzas en ese estante ese estante mantiene las pizzas calientes en lo que el repartidor llega, ¿no? y escoge el pedido pero lo que solían hacer mis compañeros y la verdad también yo pues era que escogíamos los pedidos más cercanos más fáciles o sea, nos hacíamos ruta como de tres a cinco entregas pero que estuvieran cercanas, ¿no? por ejemplo, no podía agarrar un pedido que fuera hacia el lado izquierdo y el último y el siguiente entregarlo del lado derecho porque pues sería algo así como o sea, estás perdiendo el tiempo, ¿no? y gastando gasolina no, tenías que escoger no sé, tres pedidos que iban hacia el lado izquierdo pero a lo mejor uno uno a un kilómetro otro a dos kilómetros y otro a tres kilómetros entonces pues los pedidos más largos se quedaban, ¿no? o los que no quedaban en ninguna ruta se quedaban por lo tanto esos pedidos pues se quedaban por mucho más tiempo y se tardaban más de media hora en llegar y un día me tocó entregar uno de esos pedidos y cuando vi el pedido traía 20 minutos dije, ah bueno pues me voy a lanzar pues ya era el único que había, ¿no? ya me tocó y casi casi era que entrabas y si nada era el único que había te lo tenías que llevar sí o sí y pues dije, bueno me toca ni modos entonces agarré el pedido y dije, bueno va aquí cerquita más o menos como a tres kilómetros a más tarde pues sí por mucho y pues ya me voy rapidísimo para recorrer esos tres kilómetros en menos de diez minutos entonces llegué en cinco llegué en cinco minutos pues ya sabrán cómo habré manejado ¿no? en Dominos tenías que manejar no a lo loco pero sí rápido pues llegué con cinco minutos de sobra y dije de aquí soy ya alarmé ya la hice entonces para entregar el pedido era en un coto o unos condominios privados y ya me tocó entrar a pasar la reja ya pues había dos cotos juntitos era el coto A y el coto B y cada condominio pues trae tiene 60 casas y según yo iba a entregar al número 31 y ya me meto nos pegábamos una etiqueta aquí en el brazo y la etiqueta te decía pues todos los datos del cliente y dónde entregar y de qué era la pizza que llevabas ahora sí que el contenido del cliente casi casi como Uber Eats pero te lo imprimían en una etiquetita y que te ponías en el brazo bueno yo me la ponía en el brazo había otros que pues las guardaban las hacían como cuadrito y la guardaban ¿por qué? porque eran como tickets si juntabas 20 ya te daban para tu gasolina yo agarraba esos bueno tenía ese pedido y ya llego y decía que era en el condominio o en el Coto A y ya me meto ahí al Coto A y al momento de entrar pues dije voy a buscar el 31 y voy busco el 31 toco nadie sale toco el timbre nadie sale estuve toque y toque y nada ¿no? estuve ahí cinco minutos dije ay ya me voy y me salí y al momento de salir del Coto había una persona afuera esperando y justo en la salida del Coto A con eso les digo les adelanto un poquito y me dice ay es un pedido traes un pedido para tal persona y le digo sí sí así es y ya me dio las indicaciones de cuál de qué era y todo y le dije ah sí sí es tuyo sí sí lo traigo y en eso voltea su mano y le hace el relojito y dije nada este güey va a querer gratis me dice pues ya van 31 minutos y que sale Tulio y Juanín y que dice estamos al aire pero bueno y me dice no pues ya ya es gratis ¿dónde te firmo? yo así de a caray a caray a ver aguántame ¿cómo que dónde me firmas? este este ya se lo sabía y dije a ver a ver no te lo puedo dejar gratis porque la garantía solamente cubre hasta la puerta sí me dice sí pero te fuiste al Coto A yo soy del Coto B y yo les especifique a la telefonista que se fuera al Coto B y me estás entregando al Coto A y yo dije ay ¿se acuerdan que les dije que el vato me estaba esperando justo afuera del Coto A a ver ahí qué congruencia tiene ¿no? y bueno dice que estaba en el Coto B le digo no no te lo puedo dejar y solamente cubre hasta la puerta y me dice no pues aquí estoy afuera le digo sí pero yo entré aquí donde me dicen el Coto A y no te puedo hacer valer una garantía pues que tiene otra dirección ¿no? no que habla con tu gerente y ya le paso al gerente y ya le explico no que este cómo ves mañuelo me quiere nos quiere ver la cara ¿no? y ya se pone a hablar con él y le dice no es que yo le dije que en este Coto y pues salió y ya ya son 35 minutos o sea todavía le agregó porque ya llevamos 4 minutos hablando y así ¿no? y yo así como de o sea da coraje porque te estás dando cuenta ¿no? de toda la intención que traen el chiste es que quien sabe cómo le hace pero no sé si el gerente dice con tal de no estar peleando pues ya ya se lo doy gratis y me dice ya este Diana que te firme yo así de no pero pues ¿cómo que me va a firmar y cómo se lo voy a dejar? no que te firme que no sé qué y yo así y ya me firma y todo la etiqueta mi etiqueta y la de y la del pedido porque le tengo que quitar la etiqueta al pedido a la pizza y ya y eso ya era pizza gratis bueno ya se la dejé y dije no ¿cómo es posible? o sea esto está diciendo que es el Coto B y que pues si es la casa 31 no ahí sí coincide pero acá me marcan que Coto A y todavía le dice que fue culpa de la telefonista que marco mal que no sé qué dice sí no sí entiendo pero me dice me dice el gerente dice pero no puede estar regalando las pizzas y que no sé qué y yo así de ¿qué onda? o sea todavía todavía después de que está viendo todavía va y me regaña o sea sí puedes sí puedes regalar no te la cobran pero si van varias regañadas de que está regalando regalando pues claro que se la piensan para sacarte no te dicen no pues tú no funcionas tú no me sirves entonces entre menos regales mejor y pues así así pasó clientes gandallones se pasan de lanza y salen triunfando triunfó el mal triunfó el maligno entonces dices ¿qué onda? ¿no? esa ocasión la verdad que me dio mucho coraje pero mucho coraje para colmo todavía que me regañaran ¿no? y hasta la fecha digo o sea yo siempre he sido así de pues qué mala onda que pues que les vaya bien a estas personas ¿no? pero bueno que les vaya como les tenga que ir yo no deseo nada así que morros motorros cuando vean que una persona es mañana traten en lo más posible de que no o sea buscar la manera de que no hagan eso yo en adelante yo en adelante yo buscaba otras formas y tratar de no hablarle a los gerentes porque pues primero me di a yo y yo ¿sabes qué? no te la voy a dejar y lo que hice fue que primero les cobraba y después a mí aquí está tu pizza pero si ustedes se dan cuenta pues luego luego la mañana ya me estaba esperando fuera del Cotoa o sea ni siquiera les da vergüenza ¿cómo ven mis queridos morros motorros? ahorita yo sé que en Dominos está más difícil o sea más difícil que te la regalen porque ya todo el mundo ya sabe que pues que no te regalan nada y se ponen es una pelea y muchas veces prefieren las aplicaciones pero pues antes así era ¿y cómo ven mis queridos morros motorros? pues esta es toda la anécdota del día de hoy hablando de clientes mañosos mis peores pedidos en motocicleta mi peor pedido en Dominos Pizza así que si te gustó mi contenido te recomiendo suscribirte a mi canal estoy subiendo contenido sin falta todos los lunes así que estate el pendiente y para todos ustedes feliz navidad mis queridos morros motorros pásensela bonito llévenlo bello en familia o solitos no importa si están solitos quieranse agradezcanse amense porque todo lo que han logrado ha sido gracias a ustedes mismos y ahora si nos vemos en un siguiente video los quiero mis queridos morros motorros cotorros chocotorros bye bye pollos por tu apoyo asados al carbón imagínense que chido chido